No se preocupen si se sienten solos porque no están en su municipio, porque están aquí y nunca estarán solos. Aquí siempre van a tener gente que los quiera, que los cuide. Uno no es de donde nace, sino donde se hace, donde encuentra gente que lo quiera, que lo apoye. Y aquí en la universidad somos una gran familia, nos cuidamos y nos queremos entre todos. Qué bonito tenerlos aquí. Y aquí quiero, ante todo, darles la bienvenida a todos los que están haciendo posible este espacio que tenemos esta tarde, de volver a la universidad, de reencontrarnos nuevamente y sentir la emoción de estar aquí otra vez, o de estar aquí por primera vez para quienes no conocían su institución. En un emocionante evento artístico y cultural, y gracias al retorno seguro, la Universidad del Magdalena volvió a dar la bienvenida de manera presencial a sus nuevos estudiantes. El rector Pablo Vera Salazar expresó su alegría por conocerlos y los invitó a seguir transformando sus vidas a través de la educación superior. Gente que se ha sabido sobreponer a la adversidad. Hoy es una palabra que se usa mucho, que los mayores decían es perraquera, es pararse y hacerle frente a la vida. Hoy los psicólogos hablan de resiliencia. Y es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida. Aprender de ellas, superarlas e inclusive ser transformadas positivamente por estas. Es tratar de estar bien aunque las cosas estén mal. El mundo está lleno de gente que quiere recoger frutos de árboles que nunca sembraron. Solo quieren aprovecharse de lo que otros hicieron, aprovecharse de lo que otros dejaron. Y sobre todo tirarle piedra al que da frutos. Entonces no seamos la piedra, seamos el abono. Para que otros árboles florezcan, no envidiemos, tratemos de hacer lo nuestro y lo propio. Tu vela no pierde luz y alumbra a otros. Hay que saber compartir y aprender a compartir con el otro. La universidad no tiene edad, así que no importa la edad que tengan, siempre tienen que volver a ella para cumplir sus sueños. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.